¡Suscríbete al canal! ¡Qué obstáculo! Así es mi querido amigo, hoy espero que este sea el partido de la jornada, espero que estos equipos no nos defrauden. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Si lo claman lo ganan. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y sentado, sentado, se abrieron ya el marcador. Volvemos a ver repetida la jugada, ¿de dónde viene el pase? La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol, ¿eh? Solo la empujó y salió a gritarlo. Aún tiene tiempo en el reloj, ahora River mueve la pelota desde el medio con ganas de responder. Nacho Fernández. ¡Miguel Borja! ¡Cubre bien esa pelota! Y ahora lo que se viene es un saque de arco. ¡Cubre bien! 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 mira como cuida la pelota este muchacho pero ni a su hermana la quiere tanto ahí cuenta con apoyo pero logran frustrar un ataque que se veía sólido Rodríguez ahí se viene y si se ni menos clava Rodríguez veamos que hace a ver si lo aprovecha ahí se viene no tiempo cae esto para darles tranquilidad si no aprovechaba esta oportunidad creo que nunca más iba a ser un gol y tan facilito que lo hizo y conecto la pizarra 2 a 0 Pablo Díaz Manuel Lanzini González Pires Pablo Díaz Manuel Lanzini 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 este chico vio a Perfumo jugar alguna vez Manuel Lanzini actuando con ella Borja Lanzini aquí está Simón increíble como resiste el rival busca encontrar la jugada así terminan los primeros 45 el árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido bueno después de una buena charla técnica los jugadores tienen que volver a verse las caras estupenda estupenda la acción para quedarse con el balón Jiménez Jiménez la ambición que quiere que le pegue ahora esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad atento que puede venir una transición rápida Alvarez Alvarez esta puede ser buena esta puede ser buena transporta bien el balón ahí llega el centro se aleja el peligro del área han rechazado el balón ya entramos en el último cuarto de hora de partido es bueno el balón atrás salvando bien a su equipo piernas descansadas para encarar el partido ahora córner al corazón del área vaya respuesta del arquero formidable lo que ha hecho entra corriendo por el lateral magistral acción defensiva se han jugado ya 38 del segundo tiempo Miguel Borja aquí está Simón esa es buena pelota ojo se acercarán al rival parecía buena la jugada pero hasta ahí llegó saque de arco técnico que decide hacer una suerte intuición incómodo incómodo último silbato del partido para el cuadro anfitrión a veces los resultados negativos vienen bien para saber dónde estás parado qué son los errores cometidos pero perder por dos goles es una reacción bastante dura no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto si bien es cierto que el equipo ha hecho un gran trabajo por encima de todo destaca el esfuerzo de este jugador para que el equipo de este jugador sin que se preocupen no vamos a ponerlo no vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo Gracias.